¿Qué expectativas tienen ustedes de esto? ¿De qué se trata y ver a nosotros? ¿Qué sintieron ustedes cuando se enteraron de la noticia? Estamos todos felices. ¿Alguno de ustedes quiere ir a bailar también o no? Capaz que yo sí. ¿Te animás? Sí, obvio, yo me animo a todos. ¿Van a hablar también con Marcelo Tinelli, por ahí haciendo un poquito más de fuerza? Sí, yo uso fuerza para el proyecto este. ¿Qué opinan de Silvina Escudero? ¿Les gusta como persona? ¿Les gusta que esté representando su sueño? Sí, a mí también me gustaría, sí, obvio. ¿Ella vino alguna vez? ¿La conocían anteriormente, por ahí de otra temporada, aquí en Carlos Paz o algo? No, no fui de teatro todavía. No, nosotros no la conocemos, Silvina Escudero, pero estamos muy contentos de que ella sea la que los va a representar en el sueño. ¿Han hablado con ella por ahí por teléfono, por mensaje? Nosotros no. Lucía, mi jefa, nuestra jefa habló con ella. ¿Qué le dijo Lucía? ¿Qué le dijo también Silvina, Lucía? No, se entendió el sueño, de llegar en el sueño, viste, ahí en la producción y bueno, y Silvina se comunicó con Lucía. ¿Silvina estaba contenta de representar a ustedes? Sí, estaba muy contenta. Sí, muy contenta está. Bueno chicos, muchos éxitos y bueno, espero que se pueda lograr seguir ayudando justamente con el albergo ético. Sí, ojalá que se pueda hacer algo con el proyecto, es muy lindo este proyecto.